Hoy vamos con un vídeo que creo que puede ser bastante rápido pero al mismo tiempo interesante y el vídeo viene por una pregunta que dejasteis en los comentarios y es muchas gracias por la review, bueno en el vídeo hablábamos del Axum del Geneviu Nano ese es del vídeo donde se dejó el comentario y sabe si permite hacer streaming en Instagram el usuario victor60824 nos pedía si sabíamos si este Cachapin podía hacer streaming a Instagram parece que hay un poco de duda con eso, parece que hay que utilizar o las plataformas estas medio piratas que había o parece que la opción es utilizar un YOLOBOX, por lo visto hay un YOLOBOX que te dicen que puedes hacer transmisión en Instagram hoy en día ya es posible hacer transmisión en Instagram desde cualquier dispositivo realmente desde este, desde WMix, desde Wirecast, desde cualquiera vamos a demostrarlo y vamos a ver que con este equipo que vale, no recuerdo, vale sobre unos 150€ puedes hacer transmisión móvil a Instagram sin ningún tipo de problema vamos a verlo y no es necesario que te compres un YOLOBOX que seguro que es más caro simplemente si quieres hacer una transmisión móvil vamos a ver que con esto sería posible y es muy sencillo, simplemente hoy en día pues bueno tienes que ir a tu Instagram aquí está el Instagram de WMixeros, no tengo muchos seguidores así que si os interesa os podéis suscribir con el usuario WMixeros y bueno simplemente le damos a más y vamos a la configuración en la configuración sí que debes tener en cuenta que aparece aquí cuenta profesional o cuenta de empresa al principio había que cambiar a cuenta profesional o a cuenta de empresa pero ahora simplemente es bastante fácil, ahora es más fácil hacer lo que como se hacía antes simplemente tenemos que venir a crear, le decimos vídeo en vivo y simplemente tenemos que añadir un título WMixeros, pruebas WMixeros, destinatario, le vamos a decir que es le vamos a decir que sea público, si hay alguien que está en WMixeros pues lo verá y sabrá de qué estamos haciendo cuando vea el vídeo siguiente, esto simplemente nos da una URL de stream y una clave de stream simplemente lo que tenemos que hacer es copiar y llevarla al gestor del Axum CineView Nano, a la aplicación ahora ya tenemos nuestra URL, nuestra RTMP, donde transmitir tenemos nuestra clave stream y yo lo que he hecho es conectar simplemente una GoPro voy a enviar la señal de una GoPro en vertical y simplemente he conectado el Axum Nano, como veis, a una batería, a una NPF y la señal de la cámara pues la he enviado por HDMI a este dispositivo simplemente eso, dejamos este dispositivo aquí ya y simplemente ahora lo que vamos es a la aplicación del Axum Cine vemos todos los cables que está sacando la GoPro ahí le damos al botón de Live vemos que podemos hacer diferentes configuraciones y simplemente yo he configurado la URL RTMP aquí y la clave de stream que me da Instagram aquí simplemente tendría que darle a Go Live y en el momento vamos a ver que él ya pone Living y se supone que en poco tiempo pues cuando tengamos aquí la vista previa vemos que ya nos está llegando a Instagram simplemente vemos que tenemos en Axum Nano y le damos aquí simplemente para transmitir tenemos que venir a este botón que tenemos aquí y le daríamos a transmitir simplemente vemos que si movemos la cámara se está transmitiendo a Instagram y bueno, simplemente sería eso simplemente es la transmisión desde el CineView Nano como vemos es súper sencillo hacer esto a Instagram hacer una transmisión RTMP a Instagram hoy en día es súper sencillo no hace falta utilizar ni YOLOBOX ni nada parecido simplemente tenemos esa opción desde Instagram directamente y bueno, simplemente quería explicártelo porque me parece que hay un poco de confusión ahí ya se puede transmitir directamente a Instagram entonces como veis por resolver esa duda ese comentario es muy fácil hacer una transmisión a Instagram hoy en día con este equipo pero que sepas que se puede hacer desde cualquier dispositivo que no te digan que solo se puede hacer desde YOLOBOX que si no entras desde YOLOBOX tienes que ir a páginas extrañas y todo eso nada, hoy en día es muy fácil simplemente hacer una transmisión normal como a cualquier software hacerla también a Instagram y es posible hacerla con este pequeño equipo que no vale más de 150 euros si no me equivoco es posible también hacer una transmisión a Instagram sin ningún tipo de problema aunque sí que es verdad que no sería mi opción preferida para hacer eso ese equipo yo creo que es más para search para transmitir a diferentes dispositivos y si tuviera que hacer una emisión móvil sí que lo haría pues con la aplicación que estamos viendo que funciona muy bien para transmisiones móviles que es la opción de OmniStream entonces bueno, espero que esto te haya resuelto un poco más haya resuelto esa duda dé el comentario y haya resuelto la solución para saber cómo podemos emitir a Instagram desde Axum Nano pero aunque la mejor opción para mí sería OmniStream ¡Suscríbete!